Los nervios, la concentración Es absoluto Orlando, los nervios, las ansias De que comience nuevamente el partido Yo me saco el sombrero por toda esta hinchada Que llegó el día de hoy acá al Estadio El Cobre de El Salvador Aproximadamente son 14 horas en bus Hay un muchacho que viajó desde Puerto Montt Desde Puerto Montt, es verdad Más de 2.400 kilómetros los que viajó El jueves salió, ¿no? Así es, jueves en la noche Tremendo Eso te habla del sentir del hincha Cuando aquí aparece la bandera del Campeonato Loto Y ya están pisando el terreno de juego de aquí El Estadio El Cobre de El Salvador Deportes Copiapó Y también hace lo propio Provincial Curicó Unido Para que en la Plaza de Armas de Curicó Ya empiecen a sentir Lo que son los últimos instantes previos Al inicio de este partido Ya están en la cancha Deportes Copiapó Ya está en la cancha Provincial Curicó Unido Vendrá el sorteo Vendrá la foto Vendrá todo lo necesario Para dar el inicio a este partido vital Y que lo vamos a vivir Por las pantallas del CDF El saludo de protocolo Por parte Del local en esta oportunidad Deportes Copiapó El elenco visitante Primero el cuarteto referil Vendrá el saludo inverso Por parte de Provincial Curicó Unido Y al cuarteto referil Se distribuirán Perdón Se distribuyen en cancha A continuación Como dice que Se van a distribuir en cancha Y va a arrancar el partido Aquí a través del CDF Ahí está la foto Deportes Copiapó Provincial Curicó Unido Que hace el saludo Hacia la barra Que llegó hasta aquí Hasta El Salvador Ahí está El artífice De lo que sucedió en 2008 Y ahí está El apoyo de los muchachos De Provincial Curicó Unido Hacia una persona Que partió Hace muy poco Gerardo Meya Gerardo Meya Exactamente Presidente de Cobrelo Así es Ex presidente De la institución Loína Que Paseó hace un par de días Así que Fuerza para Para la familia Conocemos el cuarteto Referil de esta jornada Cristian Rojas Es el juez principal Víctor Lara Jorge Cortés Los asistentes El administrativo Es Cristian Droguet Los números de Cristian Rojas 41 años Dos partidos dirigidos En primera división No tiene penales Cobrados A 12 tarjetas amarillas Cero cartulinas De color rojo Ex jugador de fútbol profesional Así es Y jugó acá En esta gancho En el Cobresal Sí señor Vamos a conocer Las alternativas Que tiene en la banca El elenco De deportes Copiapodo Presentación De Marcelo Muñoz El 22 El adquiero suplente Es Wilson Tello 3 para el lateral Jason López 10 Sorpresa que está afuera Nicolás Suárez 11 para el zurdo Kevin Egaña 15 Gabriel Williams 17 Kevin Orrean Y 18 El volante El distinto Daniel Mancilla Los suplentes Escogidos por Rubén Aliro Sánchez Ahí está Don Rubén Sánchez 58 años 17 partidos Dirigidos 20 puntos 39% de rendimiento Para el estratega Del equipo local Muchachos Se va A realizar El minuto de silencio Correspondiente Por lo que Lo que señalábamos Previamente Del fallecimiento Sensible De Gerardo Meya Ex presidente De Cobre Loa Minuto de silencio Al cual nos adherimos Como CDF Motivo El señor Gerardo De Illa Fernández Que actualmente Era presidente De su deporte De Secogre Loa Y fallece luego El posible impacto Producto del cáncer Y lo que estaba Repetimosamente Vamos a guardar Un minuto de silencio Un minuto de silencio Respetuoso Totalmente Conversar Un minuto de silencio Con lo ya Mencionado por Marcelo Vamos a conocer Las alternativas Que tiene Provincial Curicó Unido También En presentación De Marcelo Muñoz El portero alternativa Con la 1 Es Jorge De Chams 11 para Leonardo Olivera Goleador 16 El Cachi Franco Vestol 18 para Para el distinto Al volante Miquel Arguinarena 24 para Alfredo Ábalos 25 Sebastián Zúñiga Y 29 El espigado José Pablo Monreal Los suplentes Escogidos De uno Que busca Otro ascenso Es Luis Antonio Marcoleta De 58 años 25 partidos Dirigidos 56 puntos 75% De rendimiento Para Don Luis Marcoleta Conocemos las Indumentarias Alternativas Más para ambas Para ambas instituciones De negro con rojo Deportes Copiapó De blanco con rojo Y algo De vivos negros Por parte De Provincial Curricunido Los últimos detalles Y nos vamos con el partido Preparado Iván Todo listo Orlando Todo listo ¿Listo Marcelo? Vamos muchachos ¿Y tú? Así venimos Silbato Ya comienza Lo que podría ser La última batalla Para los sueños De profesionalismo De llegar a la primera A Por parte del visitante Por parte de Provincial Curricunido Ya lo vivimos Por CDF Y desde el estadio El Cobre En Salvador En este primer tiempo El elenco De Deportes Copiapó Y da de derecha Izquierda En su pantalla En orden inverso Lo hace el elenco De la región En el Maule Lateral que ya sirve En Bogueño Buscando Armasaban Rechazaba en el fondo Portillo Balón que queda regado Lo toma Cortés Cediendo Para un solitario Rebolledo Conduce ese balón Garitello La marcación De González Pase profundo Aparecía Rebolledo Que cae Hay falta Y será tiro libre Para el elenco Albirrojo Sí Linda jugada La de Nelson Rebolledo Con túnel De por medio En fracción Ojo Acá Porque Curicó Tiene jugadores El expediente Favorito De Francisco El Tato Silva De hecho Viene de marcar En el partido anterior Es verdad Con rebote por ahí Sí 1-0 Frente a Unión La Calera Riquelme Ojo Riquelme Que le dio el título El 2008 Atención Con este centro Al área pasado Primero Guillermo Orellana Para hacerse dueño De ese balón Salida a través de Villegas Está buscando por dentro Munizaga Atrás Con Portillo La presión va a ser Delizondo Pelota atrás Paso Largo Intenta llegar Guarino Entre líneas Se mete en el área Está para el primero Está para el primero Impecable Impecable Estuvo Eric Godoy Cuando parecía inminente La apertura del marcador Por parte del local No puede quedar tan expuesto Curicú Unido Porque viene el pelotazo Frontal Desde la línea Defensiva A la espalda Eric Godoy Afortunadamente Para Curicú Unido Se alcanzó a recuperar El defensor central Curicano Vendrá Piñones Para el primer tiro De esquina Del partido Viene el centro Pasado Balón que se va por la banda Sin daños A terceros Este avance Del León de Atacama Me quedo dando vuelta A la jugada anterior Donde Javier Guarino Tuvo el espacio El tiempo Como para poder definir Ahí está Le gana la posición Se demora mucho Le queda muy largo Ese balón Y eso le da el tiempo Ahí para llegar En el momento preciso A puntear Ese balón Al central Godoy Salida a través De la banda Pia Nelson Roboyedo Devuelve desde el fondo El elenco Deportes Copiapó Se va en el fondo Villegas Este balón Llega Sánchez Acompaña Piñones Balón atrás Sigue Wilson Quien puede pegar La media vuelta Morizaga Se toma su tiempo Freddy Atrás con Villegas Tranquilo 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 Le dicen a Jorge González Este es Ángelo González Bajo presión Logró soltar para Jorge Este por dentro Con Munizaga Ascenso de Freddy Buscando por fuera Villegas Llega a la presión Orma Saba El balón atrás Para Munizaga Y así distribuye el balón Deportes Copiapó Venía Jai Este es Pucheta González A premio Delizondo Pelota larga Interrumpe Se avance Nelson Rebolledo Se da lateral En campo antagonista Para Deportes Copiapó Ahí a Munizaga Y falta Según Cristian Rojas De Rivera Pero libre Que ya se efectuó De forma expresa Villegas Taco de Sánchez Intenta a él llegar En bugueño Ese balón Se va Y como fue impulsado Por Sánchez Será lateral Para Provincial Curico Unido Cayó Piñones Hay falta Curico se tiene que sacar Ese primer ahogo Que te lo da El tema De la altura No es fácil Viniera acá Pero Ojo que Copiapó No está acostumbrado A jugar acá Ni Salvador Tampoco Atención con el disparo De lejos Por parte de Angelo González Buscó De aproximadamente 20-25 metros Se la jugó Desde el arco Para Provincial Curico Unido Sí Marcelo Para complementar Lo que señalabas tú No está acostumbrado A jugar Deportes Copiapó Acá Recordemos que juega La caldera Mientras arreglan Luis Valenzuela Hermosilla Sin embargo Las pretemporadas Muchas veces Las realizan acá Generalmente sus amistosos Por ejemplo Son Pobresal Entonces por lo menos Dos veces al año Vienen a realizar Trabajos de 3 competencias Las preparaciones tácticas Todo A este estadio Perfecto Lo digo por Por los primeros 5 minutos Que estamos viendo Donde un Curico Vemos a un Curico Que no sale a presionar La salida De Copiapó Me parece que Si estuviésemos A nivel del mar Hubiese sido distinto Por lo menos Los primeros minutos De este partido Lo de manos Que realizó Bugueño Lo está comentando Iván Álvarez Entra con el terreno De juego Por cuenta De Marcelo Muñoz Relato goles Y emociones De Orlando Villagrano Señor Vamos a cantar goles Sí Sí Lateral con tinte De peligro En favor El Curico unido Balón al área Primero cabezazo De Portillo Las Sánchez Atrás con Piñones La marcación Era el Tato Silva Cortés Por fuera Llega Pucheta Atención con Eduardo Pucheta En el pase profundo Un desvío de por medio Balón en los pies De Luis Santelices Que pide la calma De rigor Porque no para Reordenar las ideas Sí Y vemos un deporte Que se planta Con dos líneas De cuatro Son cuatro defensores Pero después En medio de terreno Estamos viendo A Eduardo Pucheta Por la derecha A Wilson Piñones Por la izquierda Y colocando A dos volantes De contención Balón en el área Ormazábal Que toma contacto Con él Cayó Ormazábal Cayó Ormazábal Nada Diza Rojas Qué cruce El de Sebastián Villegas Es el lateral Izquierdo Ojo acá Con este fuerte Sí fuerte Cabezazo Totalmente Furtuito Los dos jugadores Van mirando 100% El balón Y sí Fuerte Choque entre Jorge González Y Javier Elizondo La imagen en vivo No me pareció penal La jugada anterior En ese cruce De Sebastián Villegas A San Fabián Ormazábal Revolución de gentileza Por parte de la gente De Curicónido Para que salga jugando Guillermo Orellana Me encantó el paisaje Aquí en el Salvador Estuve de bota aquí Te vi Sí Foto tras foto Es verdad Dicen que uno nunca Olvida la primera vez Atención Que viene Piñones Rebota en Silva La traje Y ya va a servir Sebastián Villegas Piñones Marcado Trata de juntarse Con Sánchez Recupera Silva Buscando alternativas El tanto Silva Ojo con ese pase Es el centro Que es comprometedor Recomplicó A Martín Cortés Llega Rebolledo Se fue ese balón Lateral Para el elenco Visitante Ya no sirve Rebolledo Balón Que encuentra ahora Alceba Rivera Perdió Rivera Ahí da vuelta De Munizaga Por fuera Con González Este es Ángelo Escalada De Ángelo Viene González Intenta dejar El camino Rebolledo Pero llega Al corte Godoy A quien le cometen falta Y por ende Será tiro libre Desde la retaguardia Para Provincial Curicunida Es lo que está Proponiendo el técnico Rubén Sánchez El juego por las bandas La proyección En ofensiva De Ángelo González Y donde va a tener Que estar muy atento Sobre todo En esos duelos Que vamos a ver El día de hoy Con Nelson Rebolledo Por la izquierda René Bugueño Sebastián Villegas O Wilson Piñones Por la banda izquierda De deportes Copiapó Se va ese balón Y nuevamente Será Avanza A través De las manos Para el elenco De la ciudad De las tortas Balón profundo Buscando Armazaba El primero El cabezazo Es de Sebastián Villegas Acá Este Es el cabezazo Desde algunos momentos Atrás Como sigue la jugada No me parece Penal No, no, no Saca El balón No, no, es penal Balón que le pertenece A Pucheta Marcado de frente Por parte de Cortés Recupera Curicó Tello Sobre la última línea Balón regado Que se va a ir dando Botecitos Por la banda Las instrucciones Para Wilson Piñones Trata de salir González Con ese balón largo Sánchez Que protegía Ese balón Por fuera Bugueño Llega Elizondo Este es Javier Elizondo Profundo Llega Armazaba Sobre la última línea Armazaba Es Villegas Quien Consigue ese balón Para el elenco local Pero aquí está Silva Riquelme Silva Pelota profunda Buscando Rivera Pero Es muy largo Ese balón Un curio convenio Que para mí Está administrando Su energía No empieza Con todo Van recién 11 minutos No veo un apuro No veo un apremio En ir a buscar Rápidamente El arco De Guillermo Orellana Y Deportes Copiapó En lo suyo Hay veces Que va a buscar Ese pelotazo largo Como por ejemplo La única jugada Que ha tenido Este compromiso Esa fallida Definición O mejor dicho Lo que se demoró Javier Guarino En poder definir la jugada Y el juego de González Atrás con Orellana González Que revienta Como de lugar Desde el fondo Recioso de Piñones Que lo recupera Cortés El capitán Del elenco Curicano Soltando ahora Para Silva Mira Silva Orma Zaval Pica al vacío Tello Que se cambió De perfil El centro De Tello Reventó Portillo Y pasito a pasito Sigue avanzando Provincial Curicú Unido Curicú Unido Que está con tres Delanteros Pero muchas veces Se cambian Esa jugada Donde Es lo que busca Luis Marco La asociación Entre estos hombres Fabiano Mazábal Y Garitello Lateral Que sirve Bulleño Este a Rivera Será ahora Lateral Para el León De Atacama A través de Sebastián Villegas Cabezazo es de Godoy En el fondo Jorge González Rebolledo Buscando por fuera Teño También aparece En el horizonte Rivera Lo sale a marcar Portillo Rivera Pero molestó De tal forma Portillo Ese balón se fue Por la última frontera No, hay que aguantar A Portillo El físico que tiene Fuerte Portentoso Si vas a ir Al mano a mano Tiene que ser ese De drible Ir muy rápido Pero si vas a ir Al choque con él Ahí sales perdiendo Tiene más espalda Que Marcelo Muñoz Nos están viendo Desde todos lados Vamos a mandar los saludos En las ciudades correspondientes Hasta de fuera de Chile En Australia también Nos están viendo En Malasia también FFC Partido muy importante En la plaza de armas De Curicó Saludos para ellos El ambiente que debe haber Sí, sí Hermoso Y aquí estamos A más de 1200 kilómetros De distancia De Curicó Y a 2300 metros Sobre el nivel del mar Santelices Buscando por fuera A Bogueño Aquí viene a René Silva Primera Por fuera otra vez Con Bogueño Busca panorama Pase profundo Para Ormazábal 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 El centro Llegaba Elizondo De esto Da en él Ese balón Por No tanto será saque de arco Para Deportes Copiapó Pero llegó profundo El elenco de Curicó Sí, muy bien Si bien René Bogueño No está pasando demasiado Pero se está encargando De habilitar A su compañero Por la banda derecha Centro de Ormazábal Y claro Le rebota ese balón A Javier Elizondo Tello Busca gan Rebolledo Santelices Va a presionar Javier Guarino Bueno No se fue ese balón Sí, alcanzó A cabecer Elizondo Aquí venía Cortés Hace rebotar Ese balón Para Que ahora se equilibre Provincial Curicó Unido en el ataque Javier Elizondo Que no es el típico nueve Que se queda Preferentemente Entre medio De los centrales Siempre está picando Desde el medio Hacia los extremos De la cancha De ello Cortés Pelota profunda De Martín Directamente a las manos De Guille Orellano Villegas Pelota larga Para verse que llega Guarino Y llegó Guarino Última línea Pasa atrás Para Sánchez Pantaba Silva Sacaba a Guilleño Cabezazo de Monizaga Devuelve a Guilleño Elizondo Rivera Atrás con Nelson Rebolledo Ya cruzamos el primer cuarto de hora De este primer tiempo Silva Ormazabal Cortó Monizaga Villegas Monizaga Daba con falta Fabián Ormazabal Libre para el local Vamos jugar Vamos a jugar La desesperación Ahí de Rubén Sánchez Al borde de la cancha Que lo vive con todo Marco Leca Un poquito más tranquilo Brazos cruzados Manito en el mentón Ahí analizando el compromiso No se corre en riesgo Hasta el momento Partido sumamente estudiado Por parte de los dos técnicos Sí No hemos visto Oportunidades claras Salvo Yo diría La de Guarino La de Guarino Claro Pero hasta el momento Mucho trabajo de medio terreno Una posición de balón Una rotación de balón Que no ha sido sorpresiva No ha sido rápida Aquí viene Tello Se juntó con Elizondo Balón por fuera Para Rivera El gol va a Senceba Esta es Rivera Enganchase adentro El centro de Rivera Buscando Elizondo Pero muy largo ese balón De todas formas Llega Ormazábal Este es Fabián Sigue Ormazábal Bicicleta de por medio Continúa Ormazábal Otra bicicleta más Última línea Propone una pausa Ormazábal Silva El centro del tato El centro del tato Solo le dicen Angelo González En definitiva es Pucheta Largo control de Pucheta De todas formas Logra llegar A ese férigo Silva que corta Piñones Aquí viene Wilson Este es Piñones El centro pasado Buscando Pucheta Llegará a la marca Rebolledo Continúa Pucheta Pase interior Sin problemas Cortés Al arde de Cortés Está quemando ese balón A Cortés Le quema ese balón A Cortés Recomendó Pucheta El pase de taco Ojo con el centro Cabezazo de Godoy Se juega largo Simplecito Se complicó Sobre todo Si está Dentro del área Balón muy arriesgado Lo que acaba de realizar Martín Cortés Fue un pantano Centro del área Guarino Y ese cabezazo Que se va ancho Se da reposición Para Luis Santelices Cuando vemos la anterior Sí, ahí está parte Fuera del área Pero ya después Ya dentro Le roba ese balón Lícitamente Pucheta El centro De Matías Sánchez Estaba muy bien posicionado Erick Hoy Trabajo fundamental También sobre todo Cuando se proyectan Los laterales O desconfiar En este caso De Martín Cortés Cosa que Acaba de hacer Erick Hoy Invitamos a nuestra audiencia A votar con el hashtag Jugador CDF Para elegir A la figura del encuentro Sí, la votación de ustedes Al final del partido Se suma A la de Marcelo Muñoz A la de Iván Álvarez Y la ¿De qué les habla Para elegir a la figura Del encuentro? Ya lo saben Hashtag jugador CDF En Twitter De aquí Un tiro libre Para Uricu Nido Veo que ya sube Godoy Muy parecido A una falta Desde su momento Al principio El partido Sí Vendrá Nelson Rebolledo Para este tiro libre Miguel Mesilva Godoy Ya están en la entrada Del área Atento que es largo Atento que es largo El conocimiento El estudio Desde la banca de deportes Como ya puedo Veinte minutos De este primer tiempo Tiene Nada preparada Aquí está Orma Zaval Orma Zaval Y el centro Cabezazo De Lizondo Que se fue Que se fue ancho Pero por muy poco Avisó Avisó Con Uricu Nido Sí Jugaba de entrenamiento De laboratorio Un balón detenido De mucho mérito Tiene el técnico Por supuesto Y los jugadores Obviamente Que son los que ejecutan Buen centro De Orma Zaval Eso es importante En los primeros minutos Del cuadro visitante La jugaba más clara Que ha tenido Con Uricu Nido En los 20 minutos Con este cabezazo De Lizondo González Buscando por dentro McHall Jaime, Piñones, pelota larga de Wilson, devuelve Riquelme, se le va ese balón, se da lateral para el local, Polizaga, Jaime, González, palón en diagonal, para Piñones, amortigua a Wilson, el centro de Piñones, Riquelme afuera, Mortillo, González, Jaime, entró Pucheta y este por fuera, para Ángelo González, Morizaga, la presión será de Rivera, balón atrás ahora para Jaime, protege ese balón, Juan Jaime ahora, llega Villegas, este Sebastián, continúa Villegas, pelota por fuera para Piñones, frente a él está Ormazábal, balón atrás, para Villegas, que saca centro, recupera otra vez Villegas, Munizaga, Jaime, Munizaga, el otan diagonal para Piñones, control de Wilson, cayó Wilson, y ahí falta, y será tiro libre para Deportes, Copiapó. Sí, René Bogueño da el margen para que Cristian Rojas sancione esta infracción, hay un apoyo en la espalda de Asia Wilson, Piñones, aquí lo vamos a ver, ahí está, claro, lo desplaza levemente, pero esa infracción lo aprovecha el capitán de Copiapó. Mira la hinchada curicana al fondo, no se cansa nada, no se cansa. ¿Cuánto llegaron, Marcelo, aproximadamente? Yo digo unos entre 200 y 300. Sí, por lo menos 300, por lo menos. Por lo menos 300, porque acá abajo en la casita también hay. Sí. Está Piñones frente al balón, tiro libre. Para Deportes, Copiapó. Silbato para el tiro libre, el centro de Piñones, cabezazo. Defensivo que se va, al tiro de esquina para Deportes, Copiapó. El segundo. Bien, otra vez Piñones. Bien, otra vez Piñones. Centro de Wilson. El chesaba Godoy. Otra vez Piñones. Sobre la última línea, ese balón que se fue. El día en el horizontal, ¿eh? Sí, señor. Sí, pero se había ido antes ese balón. Hay un jugador complicado de Curicó. No alcanzo a observar quién es. Si me ayudan. Rebolledo. ¿Qué es Rebolledo? Sí, Nelson. Rebolledo. Deportes, Copiapó para a sus dos delanteros. Bien en punta, evitando la salida clara. Ese juego... Sí, corte corto. Claro, ese juego organizado que presenta Curicónio desde los pies con Luis Santelises. Control de Nelson Rebolledo. Buscando un parorama ideal. Cediendo un balón atrás o largo para Elizondo que aguantaba esa pelota. Ángelo González para la salida de Londo Atacama. Cabezazo de Godoy. Sí, 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 sí. Cabezazo de Godoy pero rebota en Guarino. Balón en retaguardia para Santelises. ¡Sale, Jorge! ¡Sale, Jorge! Claro que adelante la línea defensiva pide Rubén Sánchez. ¡Muy largo! Mucho más histriónico el técnico local. El visitante hasta el momento sigue tranquilito. Observando. Pero me parece igualmente preocupado. Cortés, Silva. Participó. Jorge González. Balón por fuera para Sánchez. Y ojo con Matías que saca centro primero. Se interpone. Bien. Rodrigo Riquelme para botarla simplemente. Sí, bien Riquelme. Esa es la cobertura perfecta. Se ve sobrepasado. Le gana en la espalda a René Bugueño. Y uno de los centrales inmediatamente va al cruce. Cuidado ahí porque hay un problema entre Jaime, Cortés. Y los llama Rojas. Llamaba atención para los dos. ¡Vamos a calmarlo! Hay un momento que tienen que mantener la tranquilidad los jugadores de Curicunio. Es este partido. Esto es lo que reclamabas. Un planchazo de Jaime. ¡Ven acá! Claro. ¡Ven acá! Sí, pero no hay una mala intención. ¡Ven acá! ¡Sigue! ¡Ven acá! ¡Jaime! ¡Ven acá! Controla ese balón. Con el elenco del León de Atacama en retaguardia. Morizaga. González, Morizaga. Jaime. Golota atrás. Taraguille, Orellana. Portillo, largo, buscando a Villegas. Que anticipa ese balón por la banda. Villegas atrás. Piñones. Morizaga. Portillo. Que espera el elenco visitante. González. Jaime. Finta de Juan. Sigue Jaime. Lo que pasa es que Curicó está saliendo a presionar de un jugador. Por eso es que está llegando tarde. Centro al área de Piñones. Ese trabajo de presión se debe ejercer en algún lugar específico de la cancha. Y achicar la línea. Jugar en bloque. Está haciendo un equipo muy largo. Ojo con este balón en el área. Salía de Tello. Ojo a Tello. Le entró fuerte González. Y será la primera amarilla del partido. No es así, Marcelo. Así es, ha molestado el número 34. El lateral derecho de Porte Escobiepo, Ángelo González. Por llegar tarde, claro, es clarísima. Y justo lo vi en el aire. Me parece tarjeta amarilla, pero más que clara. Ahí está, hacia Ángelo González. La consigna. Ahí está, en pantalla. Pelota larga. Intenta llegar Elizondo. Sigue Elizondo, interrumpe Jaime. Monizaga. Difícil ese balón. Continúa Monizaga. Portillo. González. Pocheta, Jaime. Otra para Pocheta. A la marca irá Silva. Paso nomás Pocheta, engancha hacia adentro. Balón por fuera. Y ojo que puede venir centro al área. Por parte de Sánchez. Pocheta, Sánchez. Otra con Pocheta. Marcado por Godoy. Sigue Pocheta, última línea. Centro exigido. Contiene Silva. Y sale ahora con Tello. Este es Gary. Desahogo largo. Control de Portillo. Se toma su tiempo el elenco de Deportes Copiapó. Para construir juego. Aquí viene Piñones por las espaldas Villegas. Aquí aparece el Seba Villegas. Piñones. Monizaga. La media vuelta de Jaime. Recupera Elizondo Rivera. Que tiene que esperar. Perdón. Esa no. Simple. Esa no. Le dicen a Jaime. El entrenador Rubén Sánchez. Pelota larga de Bugueño. Intenta llegar a Ormazaban. La deja salir. José David Portillo. No veo como acuricó. En este primer tiempo. Ya llegamos a los 30 minutos. Lo veo ahogado. Lo veo un equipo cansado. Puede ser. Y es entendible también. Producto de los nervios. Lo que conlleva este partido. Y más que todo. A ver. La responsabilidad de jugar este tipo de partidos. Eso muchas veces te cansa el doble. Mira. Te muestra un botón. No se ha visto bien durante este primer tiempo curicónio. Le ha dado. Le ha entregado la posesión del balón al equipo local. A Deportes Copiapó. Que muchas veces ha sido el arma de Luis Marcoleta. ¿Qué partido fue de Marcelo? Que le pasó la responsabilidad al equipo rival para salir de contra. Pero el problema es. Contra unión La Calera. Contra Calera fue. En la primera rueda. En Quillota. Intentó. Intentó. No podía. Le encedió el balón. Claro. Y encontró espacios. Y aquí viene Ormazábal este Fabián. Sigue Ormazábal. Sacó centro. Sin problemas. Orellana. Ya en 31 de este primer tiempo. Claro. Porque si vas a entregar la posesión del balón. Bueno. Una vez recuperada. Tienes que administrarlo bien. Si vas a contraatacar. Bueno. Tienes que llegar lo más rápido posible. Al arco contrario. Pero eso. Hasta el momento no lo hemos visto. Y es difícil jugar así en la altitud. Sí. Sí. Pero es que si te repliegas. Y estás con el oxígeno suficiente. Las piernas te dan. Ya. El oxígeno te da para llegar al arco contrario. Cabezazo de Sánchez. Revienta como puede Riquel. Y lo dice un maratonista. No es menor. 42K. 42K. Lo pensé y me cansé. Y aplauso para la gente que venía en bicicleta hasta acá. Oye. ¿En bicicleta? No sé si eran hinchas jubicanos. Pero si lo eran. Aplauso. Ramón Lizana puede ser. Saludos para estar ahí. Está bien. Pensábamos que era él. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ascenso de Pucheta. Aquí viene Munizaga. Otra con Pucheta que ya levanta mirada. Continúa Pucheta. Contaba con Guarino. Perdió. El elenco local. De pincharle el balón a Cortés. Rivera. Cortés. Martín. Y otra con el Seba Rivera. Bugueño. Que propone una pausa. Sigue René. Nuevamente con. Rivera que cae. Hay falta. Y será tiro libre. Para Provincial Curicunido. Bueno. Acá a tomarse el tiempo necesario. Para recuperar las fuerzas. Para recuperar la energía. Los jugadores de Curicunido. Para ver si le pueden sacar provecho. Estos balones detenidos. Ha sido carente de llegadas. Con un deporte de escopiapó. Que está haciendo su trabajo. El perfil cambiado para que el balón se vaya cerrando. Oportunidad en balón detenido para Curicunido. Pelota larga de Rebolledo. Aquí recoges el segundo balón. Rivera. Pelota profunda. Adelantado está el Tato Silva. Pelota. Pelota. Sí. Me parece en posición fuera de juego. Tiene la jugada. Se la vamos a ayudar. Está bien ubicado. El juez asistente número uno. Víctor Larr. Víctor Larr. San Javier. El juego le pertenece a Jorge González. Le propone una pausa para que pase de largo el izondo. Caime. Pucheta. Lutando ante Rebolledo. Sigue Pucheta que gana la banda. Llega Godoy. Llega Godoy. Ganó Pucheta. Sánchez. González. Caime. Munizaga. Frente a él. Pasaba el árbol Rivera. Esta es Munizaga. Pelota profunda. Sin problema para Luis Santelices. Marcelo, te tengo una pregunta. Toda la jíquera. ¿Cómo está formando Deporte Copiapó? Epa, buena pregunta. Con Guillermo Orellana. Bajo los tres tubos. Ángelo González. José David Portillo. Jorge González. Y Sebastián Villegas en el fondo. Cuatro en el medio también. Con Eduardo Pucheta por derecha. Juan Jaime y Freddy Munizaga en el corte. Wilson Piñones por izquierda. Y dos en ofensiva. Matías Sánchez y Javier Guarino. Su goleador es la uncena de Rubén Aliro Sánchez. Ya te pregunto por la del visitante. Cuando quieras. Salía de Bugueño. Elizondo. Otra para Bugueño. Continúa René. Sigue Bugueño. Balón por dentro para Rivera. Rivera. Lo que pasa es que Rivera le había marcado antes la jugada. Sí. Iba titando en Neonal. Morizaga. Le pega la media vuelta. Sigue. Freddy. Naime. Estando Nuevos Aires ahora con el Cero a Villegas. Últimos 10 minutos de esta primera etapa aquí en el Cobre Ensalador. Pucheta. Pase profundo para González. Llegó nomás Ángelo. Ojo con González que saca centro. Se interpone Tello. Continúa González. Monizaga. Monizaga. Jaime. Villegas. Bosca Sánchez. Este es Matías. Sigue Sánchez. Jaime. Cayó Jaime. Falta. Nelly Zongo. Se derrota el balón. Deporte de Cubepó. Intenta por la derecha. Donde cierra Garitello. Acá vemos la infracción de Javier Elizondo. Donde está posicionado Elizondo como un volante de contención. Esa es la típica infracción también del delantero, claro. Que llega a destiempo. Se va a retarde. Y provoca esto. Y muchachos, subo a amonestación. Fue para el número 9 para Javier Elizondo. Vamos a Tiro. Será Tiro Libre. Y consignamos la tarjeta amarilla para Javier Elizondo. Está Piñones y Pucheta, ¿no es así, Marcelo? Muy bien, así es. Un zurdo y un diestro, me parece. Piñones pa'l centro. Bien. Me la juego, me la juego. Yo también, tampoco. Está para un derecho, sí. O sea, Pucheta. Sí, está para Pucheta. Pero ojo que Piñones también le da bien. No te voy a dejar como todos los santos. Concentraditos los dos. Tiro libre para Deportes, Copiapó. Viene la orden. Le va a pegar Pucheta a la barrera. Jaime. Pelota larga, cabezazo de Godoy para salir desde el fondo. Aquí viene Rivera. Rivera y la pausa. Cortés. Barón en retaguardia para Rebolledo. Más atrás todavía con Luis Antelices, que es el portero de Deportes, perdón, de Provincial Corico Unido, ¿no? ¿Y quién continúa en el once inicial del encubicitante? Con cuatro en el fondo es René Bugueño, Rodrigo Riquelme, Ericko Doy, Nelson Rebolledo. Su defensa. Tres en el medio, Francisco Tato Silva, Martín Cortés y Sebastián Rivera en el enlace. Por derecha, Fabián Ormazábal en ofensiva. En izquierda, Garitello. Y con la nueve, pisando el área. Javier Elizondo. Munizaga. Cortillo. Aquí viene González. Este es Jorge González. Paso no va Jorge. Pucheta. Pinchó Silva y aquí viene el Tato. Silva. Paso no va a pasar. Paso no va a pasar. Paso no va a pasar. Pierde sorpresa, no hay variantes en ataque. Veíamos solamente a Silva, Elizondo, Garitello. Estaba mal, mal lejos de todos los jugadores. Pero eso me parece que tiene que mejorar Curiconio de cara a lo que es el segundo tiempo. La transición de recuperar el balón a llegar a llegar con un mayor volumen ofensivo el cuadro Curicano. Y lo de Deportes de Cubebo me parece que le falta ese enlace. Si bien vemos a Munizaga o a Jaime que se desprende de esa posición, pero está siendo un poco sorpresivo también el ataque por parte de ellos. No hay un hombre que filtre algún balón. Es que incluso cuando Curicó está haciendo la transición a momento ofensivo, ya está equilibrado Deportes de Cubebo. Claro, por algo también en la valla no es vencida. Sí. Balón en el área, pelota suelta. Vigas Sánchez. Falta sobre Ornazabal, ¿sabes? Jugando nomás. Aquí venía Villegas, este es Munizaga. 40 minutos. Tan solo 18 goles ha recibido, perdón, Orlando en 24 partidos. La defensa de Deportes de Cubebo, la mejor de toda la temporada, como decían ustedes. Pelota larga para Guarino. Guarino. Y el poste derecho vino el auxilio de Santelices. Villegas. Centro al área. Balón que queda regado, lo toma Jaime. Revienta como puede nomás desde el fondo, Rebolledo. González. Opción clarísima. La más clara. Sí, y para el local Deportes de Cubebo que ha sido superior en este primer tiempo. Balón por fuera para Villegas. Boca al Seba, sigue Villegas. Villegas de taco. Trata de juntarse con Piñones. Llegó Wilson. Sacó centro. Contención final de Santelices. Acá está Jaime que tiene todo el tiempo para habilitarle, gana en la espalda a Godoy. Otro pique en diagonal, desde al medio hacia afuera. Es ahí donde le queda ese ángulo para poder finiquitar a Javier Guari. El uruguayo, buen jugador. Sí. Ha sido todo un aporte para Deportes de Cubebo. Bueno, es por lejos el goleador de su equipo. Dámelo en mi equipo, ¿ah? Sí, sí, rápido, potente, aguanta bien. Ocho goles suma. Sí. Todavía me da vueltas ese gol en Puerto Montt. Cuando quiso... Cuando quiso... La primera a la Raona. Quiso definir la Raona. Este es el juego de Bouguieño. Cortés. Atrás con Riquelme. Pelota por fuera donde aparece. Libre como el viento. Nelson Rebolledo. Tello. Tello. Gari. Otra con Rebolledo. Última línea. Sacó centro. Que se fue por la última frontera. Será juego desde el arco para Guillermo Orellana que pasó el largo rato donde no lo nombramos. Sí, es verdad. Es verdad, claro. No ha tenido jugadas de peligro. Curicunio. Salida en corto. Sale jugando. Orellana. Le vuelve a Riquelme. Este es Ormazábal. Llega Portillo. Y llegas. Portillo. Munizaga le marca por fuera. Jaime. Portillo. Jorge González. Así va la tendencia en Twitter. Con Antino González liderando la votación con un 27% de las preferencias. René Buguiño aparece con un 23%. Así que sigan votando con el hashtag jugador CDF en Twitter para elegir a la figura del encuentro. Y gente del fútbol viendo fútbol. Lo decíamos desde Malasia, Australia. Acá en Chile. Un poquito más al sur. Y bastante. Desde Puerto Montt. Erwin Durán nos está viendo. Entrenador. Mira tú. Del conjunto de los delfines que me dice, caballero, Puerto Montt es la menos batida. Bueno. Son los dos iguales. Sí, con 18. Los dos con 18. En contra. Lo dijimos. Al inicio lo dijimos. Sí. No escuchó a Don Erwin. Así que muchos saludos para él. Abrazo, Don Erwin. Un saludo para una insta curicana, Marcela Leito, que está de cumpleaños hoy día. Y bueno, aprovechando los saludos, el mismo Guillermo Orellana, portero de Deportes Comemó, me pidió si le podía mandar saludos al Guilliti Orellana, su sobrinito que hoy día está de cumpleaños viendo desde Los Espejos en Santiago. Cumple cuatro añitos. Cuatro añitos. Así que un gran abrazo para él viendo a su tío. Pelota larga. Ojo. Perdón, Marcelo. Eh. Ya sale jugando desde el fondo el elenco de Deportes Comemó a través de Jorge González. ¡Vamos a volver! Rodrigo Ligrón también nos está viendo. Jugó muchos años aquí en el pobreza. ¿Te pusiste canilleras? Saludos para el gran Rodrigo. Último minuto reglamentario de este primer tiempo. Y después sume uno más. Perfecto. Ok, el juego le pertenece a Rebolledo. Tello. Otra vez Nelson Rebolledo. Oye, dijimos jugadores y empezaron a escribir todos, ¿ah? Nicolás Medina, ex Curicó Unido. Vivencio Servín, ex Curicó Unido. Estuvo presente aquel 27 de octubre de 2008. Así es, que está con algunas complicaciones físicas el paraguas, así que desearle una pronta recuperación. Todo el éxito para demostrar que el fútbol chileno se concentra en las pantallas de CF y están todos conectados. Ahí se consigna el minuto adicional que tendremos en esta primera mitad aquí en el Estadio El Cobre de El Salvador. Y llegas. Aquí venía Sánchez, Munizaga. Un minuto adicional. Muchas gracias. Munizaga. Muñones. Muñones. Sánchez que se perfila directo. Continúa Sánchez. Le ganaron a Jaime. Y me aparece Gary Tello. Cortés. Largo con Tello. Trató de sacar el Portillo. ¿Ganó Tello? Sí, ganó Tello. Última línea para Gary. Ojo con Tello. Engáncha hacia adentro. Tello y el centro. La pelota que ganó Gary Tello. Y el enojo de Gary Tello. Y el enojo también. Y el enojo. Y es entendible. Porque peleó, porque luchó ese balón. Confiado. Muy confiado José David Portillo. Le va a sacar de taco. Claro, sí, sí. Le va a presionar Tello. Parece que tiene que soltar ante ese balón. Silva. Anticipa Pocheta. Señoras y señores. Final del primer tiempo. Hasta ahora sin goles. Y este resultado le está sirviendo a Provincial Curicunido. Sí, es verdad. Están empatando a cero. Pero me parece que el primer tiempo el que tomó la responsabilidad en este compromiso fue el conjunto local. Deportes Cupiapó. Que ha tenido la gente ofensiva más importante. A Javier Guadino. Por lo menos con dos jugadas muy claras. Uno incluso a los dos minutos. Y en contraparte lo de Curicunido. Que ha retrasado la línea. Que ha tratado de explotar la velocidad de Garitello. De Fabián Ormazabal. Pero que hasta el momento no le ha dado réditos. A no confiar se Curicunido. Porque si bien con este empate están cumpliendo. Están logrando el objetivo de ascender a la primera edición. Pero ojo, cuidado con lo que está presentando el conjunto local Deportes Cupiapó. Bien, con el comentario final de Iván Álvarez. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Y ya tenemos de regreso con números, con imágenes. Con todo lo que nos después de primer tiempo. Y lo que podría ser la definición de la primera vez. Pausa por CDP. Y ya volvemos con el campeonato Loto. Y ya volvemos con el campeón.